Bueno, como ustedes conocen, desde el día que yo me había hecho cargo de la prefectura, yo le había invitado públicamente al doctor Antonio Cubes, luego de felicitarles por su chupo, y esperamos que nosotros debemos ser respetuosos del voto del soberano. La había invitado públicamente para que pueda acercarse acá a las oficinas de la prefectura para mantener un diálogo, como así lo hicimos en efecto. Él vino hace aproximadamente unos 10 días, en donde tuvimos el primer diálogo, el primer acercamiento, vino con los dos o tres acompañantes, nosotros habíamos ya mantenido un diálogo en donde realmente le habíamos hecho una exposición un poco ligera, digamos, sobre el estado del gobierno provincial, el avance de obras que hemos estado, y cómo va a ser la etapa de transición. Creemos que como hombres de acá de Pastaza, como hijos de Pastaza, es nuestra obligación de que por primera vez y por primera ocasión, acá en Pastaza se deba hacer una transición como debe ser. Esto jamás se lo ha hecho antes de la historia de Pastaza, porque siempre, quizá algún personero que le deja al otro personero, hasta el último ha estado firmando contratos hasta las horas. Recuerdo cuando estuvimos, asumimos la prefectura, el compañero prefecto, en 2005 el anterior prefecto firmaba contratos hasta las horas de la noche. Entonces nosotros vamos a ser muy respetuosos y queremos, en ese sentido, nosotros realmente hacer una transición como debe ser. Nosotros hemos nombrado nuestro coordinador, y eso también con el coordinador, y se va a hacer un cronograma de actividades, o sea, un cronograma para que luego de que el nombre con todos los miembros de su cuerpo técnico, que va a ser con los nuestros, se pueda hacer una etapa de transición como debe ser. Como se merece Pastaza, y para que Pastaza no se detenga y pueda seguir trabajando. El tema presupuestario, ¿cómo está aquello? ¿Está saneado? ¿Hay deudas de pronto pendientes que están por pagarse? ¿Nos puede contar cómo está la cuestión financiera de la provincia? Esto también con lo del financiero, la salida del financiero, ¿no? ¿Cómo está esta nueva transición también con el nuevo financiero? Bueno, yo creo que es importante, luego que nosotros asumimos la prefectura sublogante, justo por coincidencia, el compañero financiero había puesto su renuncia irrevocable, que tenía alguna situación de trabajo, de un uso de trabajo en la ciudad de Quito. Entonces nosotros acogimos su renuncia irrevocable y procedimos a encargar a un compañero de la institución, o sea, que es buccionario de la institución, y que es hijo acá de Pastaza, porque nosotros creemos que los puestos de trabajo, creemos que los puestos de trabajo y las diferentes direcciones de Pastaza debe ser manejado por hombres y mujeres de Pastaza. En ese sentido, está encargado el compañero Pep Marín de la dirección financiera y realmente nosotros hemos estado tratando de cubrir un poco de situaciones que hemos quedado. Estamos en la gestión de las, primero, de pago de algunas obras que han sido rechazadas, sobre todo en los contratos menores y mínimos. Creemos que ya con esta alicota que vino, hemos solventado bastantes gastos, bastantes rubros y a bastantes personas. Realmente había bastante incomodidad en los hombres y mujeres de Pastaza y algunas personas que realmente dependen del gobierno provincial, entendiendo que el gobierno provincial es una de las entidades que realmente mueve la economía de acá, de Pastaza. Entonces, hemos solucionado algunos pagos y los pagos pendientes estamos por solucionar de acuerdo a las transferencias que se han venido del Pasto de la Nación. La idea, entonces, es dejar la nueva administración que venga sin deudas y saneado completamente el presupuesto. En lo posible, nosotros vamos a tratar de sanear en lo que se pueda y vamos a hacerle conocer a un perfecto cómo está el consejo, cómo queda y a dónde avanza. Tenemos una planificación de Pastaza hasta 2025 y de igual manera el equipo caminero estamos en proceso de reparación y de mantenimiento para que no pueda venir el compañero perfecto nuevo y realmente tener un cementerio imaginario. Al contrario, estamos dando un mantenimiento debido para poder el funcionamiento del servicio del puerto. ¿Cuáles son los temas determinantes que se conversaron con el nuevo equipo de trabajo que vendrá? ¿Qué no se puede dejar a un lado para la transición? ¿La sugerencia que usted le ha dado de pronto para que se puedan seguir en proyectos macros? ¿Cuáles son estos proyectos que se deben seguir sí o sí acá, aparte del asfaltado? Bueno, la planificación del Consejo Provincial está atuida dentro del plan hasta el 2025. Nosotros tenemos una aplicación que debe ser continuada dentro del desarrollo, pero sin embargo el compañero perfecto nuevo tiene que regirse también a una visión que lo tenga, dentro de un miramiento. Hay obras que no pueden detenerse, sino que son contratadas no por Jaime Guevara ni por Julio Espín, sino que son contratadas por el gobierno provincial y es un compromiso del gobierno provincial hacia los diferentes sectores, las diferentes comunidades. En ese sentido, nosotros hemos nombrado la comisión y nosotros tenemos nombrado ya el coordinador y ellos también el coordinador. Me ha solicitado una serie de documentos. El día de ayer que me llegó, incluso se le entregue las copias de los presupuestos desde el año 2010 hasta el 2014. Nos pedía un informe de los juicios, un informe de todo lo que tenga el gobierno provincial para poder ser entregado. Yo he oficiado inmediatamente que recibí para que se coordine con todos los departamentos y se le entregue la documentación correspondiente para que aquí haya una transferencia, una transición clara, firme y decisiva para que el pasto se nos acepte.